Bienvenidos a mi canal, les muestro las compras que realicé en Bodega Horrera. Estuve comprando papel de baño marca Pétalo con 12 rollos que me costó $85 pesos. Servi toalla de la misma marca Pétalo que me costó $16.30. Toallitas Suave Elastic, estas si estuvieron un poquito más caras que la otra vez que las compré, me costaron $45.90. Jabón Maestro Limpio que me estuvo costando $24.10. Dos bolsas de jabón Ariel, en total $55 pesos por las dos. Suavitel de 3 litros me costó $72 pesos. Pinol $15 pesos. La crema marca Teatrical me estuvo costando $48 pesos. El desodorante $54.00. El shampoo Head & Shoulder $28.20. También compré dos cepillos de dientes que me costaron $45.80. Un asorio con cuatro paquetes de seis galletas que me estuvo costando $33 pesos. Unas azucaritas de 490 gramos que me estuvieron costando $38.40. Bien, un paquete de leches Lala, seis leches, por $117 pesos. Esta era una oferta que estaba en Bodega Horrera, cada pieza me salió en $19.50. Pesita de leche en polvo de marca Carnation que me estuvo costando $16 pesos. Arroz de la marca Espaguetino que me estuvo costando $22 pesos, $907 gramos. Dos atunes de la marca Dolores en aceite. Me estuvieron costando $18 cada uno, compré dos. En total fueron $36 pesos. En esta ocasión solamente compré una gelatina que me costó $10.50. En esta ocasión me traje tres litros de aceite Nutrioli. La verdad si estuvieron un poquito más elevados de precio que la otra vez. Me costaron $45.70 cada aceite y pagué $137.10 en total por los tres. Y en total estuve pagando por todo esto $900 pesos. Se mira muy poquito pero ya todo está muy caro. Muchas gracias por mirar mi video y les compartí un poco de los precios de Bodega Horrera. Gracias por ver el video. Gracias.